Bienvenidos a Puro Glow y bienvenidos a su casa. Sí, ya acabamos. De veras nos faltan como tres tonterías, pero no me voy a centrar en lo que no está, sino en lo que hemos logrado después de mucho esfuerzo, muchas negociaciones y un excedente de presupuesto que no tenía yo considerado. Saben muy bien que esta casa está realmente construida a base de muchas ilusiones y que ya me dio emoción, por supuesto decirlo, y que decidí desde el principio no hacerlo sola, necesitaba cómplices, pero necesitaba cómplices muy especiales, que no solamente tuvieran un ojo clínico, la experiencia en la industria del interiorismo, de la decoración, del diseño mismo, pero ¿saben qué otra cosa? Que me conozcan y sean mis amigos. Así que gracias a Patti y Sebastián. Y nos tardamos algunos meses más de lo que teníamos contemplado con ustedes, Patti y Sebastián. Albaluz juntos, pero por separado, son dos entes individuales muy exitosos. Gracias. No, hombre. No, gracias, porque me han tenido una paciencia infinita. Ella es santa, certificada. No, no, no. Hablemos un poco como de justamente, ¿qué queríamos? Yo ni sé, ¿qué quería? ¿Qué les dije? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Cómo sabíamos? Justo no sabíamos. No, pero recuerdo cómo nos mandaste las fotos. Oye, estoy comprando esta casa, quiero que me echen la mano. ¿Qué opinas? ¿Qué ves de esta casa? Y la vimos y era un diamante en bruto. Se veía que tenía mucho potencial, mucha luz, pero tomamos a lo largo del proyecto varias decisiones muy importantes que creo que el resultado se ve. Sí. Pero sí fue algo que yo no le quiero gastar tanto, ya me quiero cambiar en diciembre. Era justamente tener la fiesta de Navidad aquí. Estamos en agosto, gracias. Pero. Valió la pena. Ah, no, ha valido la pena cada paso, cada paso y este. Y una pandemia de por medio. 100%, pero hemos tenido buenos aliados, buenos, este, muy buenos aliados, la verdad que todas las personas que han trabajado aquí. Y lo otro muy importante es que tenemos la fortuna, Pati, que ese señor sabe dibujar, más o menos. Más o menos. No, entonces mucho lo diseñaron ya en conjunto los dos, tú lo dibujaste y se construyó exprofeso para esta casa, ¿no? Sí, y quedó la verdad muy padre. Lleva un proceso muy largo todos y sobre todo esto es cuando les metes mucho cariño, cuando les metes también temas de pensar en lo correcto y no solo en el tema del presupuesto, porque no era tema del presupuesto, era tema de encontrar las cosas correctas, aunados, claro, a no gastar de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, bueno, pues a mí nos dan la chequera abierta y hacemos todo en dos días. No, obvio. No se le siente ese mismo sabor y ese mismo cariño a las cosas cuando tienes este reto de, a ver, son mis cosas, quiero conservar ciertas cosas, pero ¿qué podemos hacer para que luzcan bonitas en mi nuevo espacio? Y eso creo que se logró muy bien, estamos muy contentos. Sí, obviamente es un proceso o fue largo, pero creo que ha valido la pena y creo que ya tienes lo que necesitas, que eso también es bueno, al fin encontrar lo que necesitas. Y ¿sabes qué? A mí lo que me impresiona es las ganas de la gente de estar siendo parte de este proceso. O sea, han visto las vistas, ahora sí que vieron qué cantidad de vistas tiene el video anterior. Este no va a ser la excepción, al revés, porque ya es el producto terminado. ¿Qué le dirían a toda esa gente que está diciendo, ah, yo también sueño con eso, jamás podré contratar a alguien que me ayude? Yo pensaba que jamás iba a poder contratar a alguien, pero es que los sueños se van logrando conforme avanzamos. Totalmente. Y yo creo que, bueno, para toda esa gente que tenía curiosidad de cómo iba a quedar, espero que les guste mucho, ahí nos ponen en los comentarios, pero sí fue algo pues que fuimos viviendo poco a poco, que tú fuiste muy puntual en que era una casa de no preocuparme por estar limpiando, una casa que ya viví todos estos tipos de casas, entonces ya sabíamos que no y que teníamos que sí potenciar del nuevo diseño. Exacto. Y creo que se logró muy bien con materiales de poco mantenimiento, con cosas muy lucidoras a buenos precios también. Y hay que dejar ir, Pati me ha obligado a deshacerme de un par de cosas. He sido la mala aquí en el proceso. No, te lo agradezco porque yo no soy chacharera, pero hay cosas a las que si te cuentas la historia del objeto, pues no lo quieres soltar, ¿no? Sí, y es bien padre también el ejercicio de justo lo que decía, las cosas que necesitas a veces acumulamos cosas y acumulamos recuerdos. Yo creo que los recuerdos los traemos aquí, los traemos aquí y a veces necesitamos hacer un declutter, ¿no? que dicen, es como ser una limpia, ver lo esencial. Y además así lucen más las cosas y a veces no es tanto de desaparecerlas, sino a veces reubicarlas ayuda mucho, hay cosas que las tenías aquí y estabas necio que ahí estaba. Y nomás la sabes poner de una manera y llega Pati y movió cosas que había, sí, y tú también, bueno, los dos pues, pero de repente, ah, mira, qué padre se ve esto y no se te hubiera ocurrido jamás, ¿no? Pues vamos a hacer el recorrido que hoy se ha hecho un styling de esta casa, lo cual quiere decir que se compran más plantas y está especialmente bonita para este día tan especial. Gracias por esperar y pedir tanto este video, ojalá que lo disfruten. Y bienvenidos a la casa que ya la vieron más o menos como estaba, de hecho ya conocen estos macetas y la puerta roja que tanto cacarie, pero ahora sí, ya está llena de detalles por todos lados y se los vamos a ir narrando para que no nos tengan que estar viendo a nosotros, les vamos a ir enseñando cada cosa de la casa. Así que arráncate José Luis y ve como al principio pusimos una lámpara con una muy buena planta que está recibiendo la luz que necesita y un detalle donde esto a la entrada sirve mucho además para detener la bolsa, el paraguas, las llaves en lo que entras y toda la cuestión. La entrada es importante y entonces yo tenía este cuadro en la otra casa, ¿no? y todo esto ya estaba en otra casa, Oriana, mi amiga, esta charolita y este que tú diseñaste que es muy famoso. La campechana. La campechana. Ya entonces aquí viven por ejemplo todo lo que son manteles, cositas para servir. Esa es la entrada de la casa donde hay esta doble altura que ustedes ya conocen y pero ahora sí ya está. Vamos a la cocina. Había que hacer la cocina completita y tomamos la decisión casi al final. Importantísimo que decidimos no ponerle las puertitas esas que hay en todas las cocinas. ¿Por qué? ¿Ya no se usan o qué? Pues no es que no se usen, sin embargo, es que este estilo que se eligió al final se me hace que es un espacio muy abierto. Ahorita se utiliza mucho que se vean los frascos, que te sientas un poquito más libre y que sí siga siendo una zona de trabajo porque además en este caso específico tenías mucho espacio para guardar. O sea, en realidad no adolecías de tener dónde guardar cosas y la verdad es que mientras más espacio tienes para guardar más acumulas y más guardas. Entonces, como que en ese principio lo hicimos de esa manera el diseño pero además quedó una cocina muy abierta, muy amplia y te obliga a tenerla siempre bonita que es la realidad. Claro, ya saben que a mí no me gusta tener los elementos electrónicos afuera más que la cosa esa que caliente el agua que sí, esa me parece la usamos muchísimo pero fuera de eso la verdad es que creo que quedó muy bien. Teníamos este medio, este espacio que decidimos buscar un mueble que le viniera bien y este parece que lo mandamos a hacer en tamaño, en estilo, en colorido y pues nada más le hicimos una monadita ahí como si fuera la estación de té que sí es, no es de mentiras. Y aquí quise poner este cuadro que nos regaló Paola Pineda, mi amiga, gran pintora mexicana. Gracias, Paola. Mira qué bonito se enmarcó. Eso es de mentiritas. Lo único que hay de mentiritas en esta casa o no? Sí, es lo único pero fue una solicitud muy buena y como es un patio de secado atrás que entra una luz muy bonita pues teníamos que solucionar de alguna manera rápida poder montarear que lo puedas un día tienes esta escenografía otro día tienes unas maderitas blancas muy lindas y es algo que se puede estar cambiando y que también es un poco pensando que la casa va a ser un estudio pero principalmente es una casa que tiene que ser funcional. Exactamente entonces no iba yo a tener un patio o cancelar un patio que tiene el uso para secar la ropa porque en mi casa no hay secadora eléctrica o sea nosotros secamos la ropa al sol a la intemperie entonces teníamos que poder hacer esto bonito a la brevedad porque qué tal si tengo allá afuera todo lo que la ve y entonces como lo tapo y llega la visita entonces nos quedó muy buena esta cosa que la ven que se hace así listo Esta es la parte de la casa que más nos tardamos porque más nos costó porque no la podíamos visualizar y bueno yo nosotros la tuvimos clara desde el principio que era un espacio que era un remate visual que tenía que ser como tú decías el wow factor exactamente tenía que ser como hicimos múltiples ideas exacto entonces primero yo decía que quería un muro que fuera casi casi que una escultura todo el muro entonces lo dibujaste se cotizó se salía muchísimo el presupuesto dijimos no ni madres entonces nos tardamos nos tardamos nos tardamos hasta que llegamos a este a este terminado que es entonces estas molduras literalmente son de Home Depot ok el chiste aquí es el diseño y la idea y de plano nuestro carpintero avisa ahí que lo amamos con pasión se los echó en una semana y elegimos y compramos un tapiz que no ha llegado pero entonces estos paneles llevarán un papel tapiz muy delicado con una florecita con colores que van totalmente en combinación con lo que tenemos aquí y entonces ya o sea por favor explícame este parece que lo hicieron en París pues no aquí lo hicimos localito y algo que creo que hizo muy buen match el cuadro de Pedro que tienen las rayas como de cebra y los vergers que habíamos hecho para tu casa anterior creo que hacen un buen match el blanco y negro el tapete el tapete la gama de color del tapete es una gama con grises con azules con los negros entonces le da un pop así muy lindo en su momento la señora Gloria no quería nada gris y resulta ser que enamorosa de este sofá maravilloso que la verdad es que terminó siendo gris pero hace un contraste muy bonito y le da toda esta sobriedad al espacio es un gris que le queda a la gama de los colores que eso está padrísimo porque el otro gris que teníamos era más azuloso y nos brincaba un poco ¿te acuerdas? no, no, no este parece que lo hicimos aquí además combina con o le viene bien a este tapete que me niego a deshacerme de este tapete porque además esos tapetes pero que están viejitos tienen hoyos y todo así te los venden entonces este me encanta esa mesa ya estaba la recordarán del otro departamento esta lamparita si la trajo Patty esta mesita preciosa que está ahí jamás la hubiera yo visualizado ahí y es de Porry Barn y se ve preciosa y este y ve es de metal entonces aguanta vara esa es otra de las cosas ya lo mencionamos pero recuerden que para mí tener una casa que sea práctica es importante ¿qué nos falta en este espacio? dos cosas que llegue el tapiz y la otra son unos banquitos aquí abajo que esta es una barrita en la que tú puedes comer convivir con lo que está pasando en la cocina pero también te puedes voltear para acá y aquí podemos haber un montón de personas platicando ¿no? mientras yo estoy en la cocina y cosas así entonces por fin logramos que este espacio sea algo absolutamente vivible y hay otro dato que aquí es un trucazo vente conmigo a esta mesa esta mesa parece que solo es decorativa pero no surprise se abre y sienta a ocho personas entonces como yo no tengo comedor más que la mesa que está allá afuera en la terraza si hay mal clima hace frío por cualquier razón preferimos comer adentro yo extiendo esta mesa le pongo un tablón al centro meto las sillas que tengo allá afuera que ahora las van a ver y entonces este es el comedor interior pero no está puesto todo el tiempo y nos torba esa mesota todo el tiempo la sala esta sí creo yo que casi todo es nuevo si no es que todo menos esa mesa menos la mesa todo es nuevo en el afán de tratar de usar lo que ya teníamos pero también fuimos suficientemente sinceros para decir ¿dónde sí hay que invertir? aquí fue todo compramos esta belleza de tapete que lo amo además está súper suavecito ¿no? de mugal me fascina estoy enamorada perdidamente quiero otros tres esta mesa me la conseguí en Sophie's Home a 50% de descuento buenas tardes siempre ando buscando sí es cierto luego este sofá que fue uno de los que se tardó años en conseguir que ya variábamos por uno y comprábamos que sí iba a ser azul que si quién sabe qué un día lo vi en una tienda y me hicieron también 50% de descuento y lo compramos después esa belleza de florero qué cosa más hermosa esa es de Albaluz de Albaluz por supuesto que es la tienda de ustedes entonces está muy lindo es una pieza grande pero también con esta claridad da mucha transparencia no se ve estorboso y luce muy lindo para cuando quise hacer arreglos así espectaculares exacto otra cosa que teníamos esta moldura que diseñamos al principio que eventualmente puede recargar cuadros que muy al principio cuando hiciste el primer recorrido estábamos recargando cuadros era la idea tener un gallery wall donde puedas darle acento a las piezas más importantes o que tengas más cariño por esas piezas y que eventualmente puedas recargar algunos otros cuadros sí como está ahí el periquito ese que lo amo a ver y entonces estas sillas las sillas que nos hicieron están geniales y la verdad que pareció sumamente accesibles porque a mí me parece importante que tengas una casa la más bonita que puedas tener pero que no tampoco te quedes de verdad o sea lo que sea y quisiera enseñar este bellísimo cuadro es una hermosísima foto que hizo Sebastián y ¿nos las escribes? claro es una fotografía que tomé dentro del Museo Whitney de Nueva York y tiene una historia muy padre porque ya saben que normalmente dentro de los museos no te dejan tomar fotografías entonces había todo un piso donde había un ensayo de una obra de teatro que tengo esa pieza pues es una fotografía que me gustó mucho entonces le pregunto al policía ¿puedo tomar la fotografía? y me dijo ¿de qué? es un ensayo ni siquiera es la obra pues estaba increíble la toma ya te platicaré yo te mandaré una foto está una chica con su libreto sentada me hinco para tomar la foto y cuando volteo veo esta ventana que es un detalle arquitectónico del museo en el cual ves estas ventanas de Nueva York entonces justo era como el match perfecto entre la otra pieza y esta y es una impresión se llama Fine Art Printing y se hace sobre papel de algodón el mismo que usan para los grabados y es una técnica que desarrolló un cuate que trabajó en Xerox que se llama piezografía es una técnica para encapsular en moléculas de carbón tinta entonces es como una raya de gis primero se mueren las cucarachas que tu foto que exótico es como una raya de lápiz que nunca se va a degradar entonces es lo mismo es con carbón hacen esa tinta entonces precisamente es para preservar las piezas de fotografía ok padrísimo que padre este espacio quedó con todos sus elementos y con estos con los cojines de camerich que son la cosa más bonita le vinieron a dar este como empuje al sofá además haciendo el match perfecto con esta tela tan linda que te habías traído tú de Venecia carísima de Italia y entonces está muy hermosa porque le quedó justo o sea la verdad le quedó al puro tiro estoy de acuerdo lo que pasa es que yo por ejemplo me peleo con pati porque a mí me da un dolor de codo impresionante los cojines los cojines lo que cuestan un buen cojín es carísimo entonces estos me costó muchísimo trabajo pero se ven muy hermosos lo reconozco son todo tu estilo imagínate nosotros yendo a comprar las telas digo los cojines llegamos a Gloria no le gustan los patrones no le gustan tanto las retículas o las cosas cuadradas las felpitas entonces teníamos que estar los lindos cuando nos sacaron estas dijimos es que es Gloria es el color que te gusta si tiene un patrón pero es orgánico por ejemplo tiene un toque que podría parecer un poco como una piel un animal print y en el patrón le dan muchísima clase a todo y hace que resalten muy bien todos los elementos que hemos comprado y hemos ahorrado muchas cosas y podemos invertir exactamente otro elemento muy lindo aquí en la sala fue la iluminación estas dos lamparitas que ven allá atrás que son como unas varitas se me hicieron la cosa más cute esa es decisión totalmente de Gloria pero nos pareció que es un detalle que le brinda al espacio como esta escena tan romántica tan cálida tan casual está muy linda a mi no me gusta la luz de techo siempre lo he dicho también me parece que es favorecedor a las personas y este fue un regalo de una persona que me quiere mucho y yo a ella que es Lili me dijo que quieres para tu casa le dije esas y me las regaló y aparte es un detalle que la gente tiene que cuidar cuando compra una lámpara vean que sean atenuables o dimeables te fijas aquí están en una intensidad un poco más suave si quieres más luz como para leer o lo que sea lo puedes subir entonces busquen eso o compren focos que sean específicamente para eso estas lámparas así son ya conocían el baño de visitas porque se los había enseñado pero no habíamos visto este tapiz tan hermoso de alba luz que tiene como unas tonalidades es plata que siento que machan perfecto con las vetas del mármol entonces este es una pieza muy bonita que yo lo quiero ver en una revista de decoración porque se me hace que le super atinamos además de que tiene esta llave tan preciosa tiene esta luna con luz posterior luego me encontré en H&M esta cajita bonita para poner las toallas y siento que está muy bonito nuestro baño la terraza es la parte que más vivimos de esta casa los que aquí vivimos y los que vienen invitados ¿no es cierto? como no hay comedor eso sí lo saben súper bien entonces les voy a escribir lo que está pasando aquí porque esa es otra área que todavía necesita un poco de cariño Sebastián diseñó esta belleza de monumento al mueble entonces está perfecto porque tiene lo primero es que yo ya tenía este refrigeradorcito para las bebidas entonces él diseñó todo este mueble en función de tener esto oculto pero a la mano entonces todo es de madera tiene muchísimo para guardar todo lo que usamos aquí en la terraza y le hemos puesto una cubierta de esto que es granito es granito pero aquí lo padre es que también me fui a la tienda a buscar ¿cómo se dice? retazos pues era un outlet de algunas piezas que tienen le llaman release o una cosa que no se puede usar pero aprovechas la mayor parte de la placa exactamente estas grandes macetas ya las tenía estas bellezas de Pottery Barn que no tenemos pilas y que bueno porque no quiero tener esas pilas así que pero estas sí las tenía ya esta mesa también la tenía ya está muy manchado este vidrio eventualmente me encantaría cambiar esta mesa la verdad pero pues es la que hay ¿cómo la ves? no y nos funciona perfecto porque tú la vistes muy bonita y de pronto como que le pones unos manteles muy lindos y así ahorita por la temporada y tal está como muy sabroso ay sí pusimos este ventilador que es la la onda o sea no se podría haber estado aquí sin este ventilador que tú insististe en eso y te lo agradezco tanto además se van que estaba hermoso y se van las moscas claro el piso que me parece o sea es así fue algo que me hacía toda la ilusión del mundo ¿es piso de pasta? sí es un mosaico de pasta inspirado en las haciendas antiguas en Ekeneras toda esta tradición como afrancesada que llega a México y que son estos pisos que envejecen con una dignidad increíble que se pueden pulir que funcionan muy bien claro las sillas también fueron un súper asiento gracias muy bonitas fáciles de mover porque ligeras se ven como muy sólidas que eso es lo bueno pero son muy fáciles de mover honestamente hasta un niño las puede mover se los decimos por experiencia porque nuestro hijo de pronto venía a las citas y él era para era fácil y de pronto esos objetos que dices ay no me cuesta el trabajo mover quedaron muy lindas la tapicería súper cubridora fácil de limpiar cómodas tienen esta cierta presencia caben gorditos flaquitos exactamente cómodamente y si hacemos una cena allá adentro como dijimos en la mesita que se extiende también están como muy dignas para que las pongas con tu bonita vajilla con tu cosita aquí les quiero presumir también estos juegos de mantelería estos me los regalaron de cumpleaños mis amigas de Sash y están hermosos porque ve las servilletas son verdaderamente de lino bordado precioso el mantelito es de algodón y también tienen esos cubiertos así que estrenando lo que mandaron las amigas de Sash hice este pequeño centrito de mesa muy sencillo porque no quería que estuviera la mesa así pelona pero quería contarles que sí la conservamos o sea esta es una mesa de jardín de hace mil años que eventualmente un día de estos cuando se recupere el cochinito que flaco cañón cañón la vamos a cambiar y esta se la daremos a alguien que les sea de mucha utilidad aquí también falta cambiar muy importante a petición de los diseñadores esta banquita que ha estado conmigo años también pues bueno ahí está pero este no les gusta nada el espejo entonces ahí vamos a cambiar ese adorno por unos espejos diferentes un poco más contemporáneos la verdad pero por ahora está ese que compré hace años en Tlaquepaque y vamos aquí a poner un pequeño como una barrita como de barecito para hacerlo como más una barrita pero quería enseñar como el jardín ha mejorado mucho y estaba muy bien pero vino una plaga con las lluvias entonces ahorita está un poco echado para abajo poquito pobrecito de capa caída pero ahí va mi jardincito y las plantas se han dado muy felices y pusimos un riego un riego automático y eso es la diferencia entre que tu jardín sea un jardín feliz y que todas las noches un ratito se prende el agua poquito porque ya saben que la cuido mucho pero de esa manera no tienes que estar toda la noche eso le da flojera a todas las personas siempre aquí sí vamos a reconocer varias cosas del departamento por ejemplo la mesita esa de la esquina que yo la quiero Pati ¿qué quieres? no está bien luce bastante bien convive muy bien le va perfecto el espacio y además quedó muy bien con el sofá que ya teníamos anteriormente exactamente si recuerdan si recuerdan este sofá era una L pero ya no cabía entonces regalamos un cacho de la L y quedó ¿no? este este en este espacio de televisión otra vez con un tapete divino de Mugal que bárbara que buen tino tiene para escoger sus productos me fascina y son a la vez muy finos pero también como como muy fáciles este muele que fue una genialidad tuya nos encanta sobre todo los requerimientos de guarda que no tenía la casa anterior que se solucionaron muy bien aquí que la aspiradora que el equipo de gimnasio que las cositas que la película todo eso está súper bien resuelto y usamos un color en la gama como gris verde que después aparte que está de súper tendencia es un color que no va a pasar de moda muy rápido claro que está lacado cerrado y las jaladeras eso se aplique ese encobre funciona muy bien y también es algo que si envejece va a envejecer muy bien yo creo que sí aquí nos falló algo y tiene razón pati no tiene luz debíamos haberle puesto unos tiritas de led a todos esos nichitos que se puede hacer se puede todavía ¿verdad? no puede ser aquí hubo mucha discusión hemos tenido muchas discusiones por motivo de mi cuarto mi habitación mi recámara ¿cómo le dice? mi pieza me decía mi abuelita en la pieza yo sabía que quería a mí los tapices me fascinan y en Albaluz tienen una gran variedad de tapices la verdad muy accesibles porque hay otros que son una locura lo que cuestan entonces no o sea insisto la moderación es necesaria para que logres una cosa que sea razonable pues y que puedes cambiar el look y que se puede ver muy bonitos pero sin tener que desembolsar tanto sí no 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 insisto hay de todo moderación pero sí desde luego que sí hay muchos recursos entonces aquí elegí lo elegí yo me fui a ver todos los catálogos 20 veces y entonces elegí yo quería desde hace mucho hacer esta combinación de dos diseños diferentísimos pero que son de la misma familia de color de textura de todo el rollo ¿me pueden explicar un poco cómo funciona eso? sí aquí lo interesante fueron las rayas que le dan mucha altura a este espacio que no es muy alto y dan como esa secuencia que te va integrando a el panel que hicimos como cabecera también y una cenefa de tapiz digamos que a partir del panel viene el tapiz de los árboles que se ve hermoso y son apliques en dorado con las líneas doradas súper finas que tienen el tapiz de rayas sí y entonces se integran muy bien podrías decir es que es algo geométrico y es algo orgánico nunca se van a ver bien ahí está el ejemplo que se ven muy bien lo que conseguimos con ese tapiz y con esta selección es que se viera una habitación femenina pero no eniñada entonces se ve muy linda porque parece un estilo muy afrancesado muy clásico pero sin verse muy barroco entonces está muy lindo como toda la integración de tus objetos personales con lo nuevo que llegó al cuarto porque entonces aquí sí tengo objetos que son en realidad de la familia de Carlos que lo han acompañado durante muchas décadas honestamente como estas sillas por ejemplo que me estaba diciendo que estas sí son del siglo pasado oficial son originales son tonetas originales sí, sí lo son y luego por ejemplo esa lámpara que está ahí también que es de latón pesadísimo esta mesita redonda ese mueble también es antiguo entonces yo quería como tener eso cerca mío pero no quería por el otro lado como romper la armonía de algo más modernista como es el resto de la casa entonces ese equilibrio a mí me daba mucho miedo que fuera cursing lo que yo quería proponer con lo demás aquí lo que sucede era una de las discusiones era el tapete porque decíamos bueno vean por favor la gama de color del tapete era un poco complicado para nosotros elegir todo y entonces ahí fue el gime direte que sí que no sin embargo ellos no querían ellos no querían que se quedara mi tapete pero ese también es insisto parte de esto que les estoy platicando y entonces tiene un valor estimativo importante y es un muy buen tapete y no me iba a deshacer de él entonces no porque te deshicieras sino porque queríamos hacer como match con el tapete mejor así el tapete es un pop de color y no estamos tratando de buscar el color de aquí para la cortina para no esto simplemente es un detalle como un cuadro digamos es algo que luce que se ve bonito y que no necesariamente tiene que verse plasmado en las otras partes de la casa ajá también este mueble hecho a medida gran genialidad de estas personas porque aquí yo tenía un mueblecito pedorro x nomás para abajo de la tele y entonces aquí se logró un espacio a medida para esconder los cables que siempre son tan espantosos y tener oye a mí nunca hay suficientes cajones a mí me gusta tener un cajón y un espacio para cada cosa aquí están los snacks del hogar la galleta la cosa de las 3 de la mañana no aquí están no les voy a enseñar los cajones o si pero entonces es un detallito muy mono que integra perfectamente bien los colores el blanco que tiene las rayas de allá el respaldo este este de madera que se hizo y muy bonito y luego pati que ella es una persona muy elegante insistió muchísimo en que hiciéramos una cama así yo por floja porque en las noches me niego todas las noches a quitar todo esto y lo pones y luego en la mañana hago mi cama pero es mucho más bonito dormir en una cama bonita ni modo es verdad es verdad y acuérdense que también duermen mis perritos mucho conmigo entonces a mí sí me duele en el alma tener un edredón de muy bonita calidad de lo que sea de hartos hilos o de lo que sea de muchos hilos y que mis perritos hayan todo es lavable es un lujo y creo que lo vale y por eso es una gama muy clara porque la puedes mantener más fácil la selección que hubo fue tonos blancos crudos donde si a ella sí le ocurre hacer un tratamiento especial puede porque la gama de color lo permite pati quería tirar mi banca que yo la amo porque aquí es donde pongo los cojines aquí recargo mi computadora a veces la quería como remozar sí está muy madredona pero no importa ay pero ya la pinté mis lámparas de alabastro que también son antigüedas entonces este cuarto sí es más cookies pues no es una cosa modernista es una cosa donde están y mi sillón que lleva conmigo más de 10 años no es modernista pero tienes dos o tres toques de cosas modernas como tus cojines que son de Westelm bellísimos preciosos y le dan un toque muy padre se siguen viendo como muy elegantes pero sí más frescos no son esta escena barroca la mesita es bellísima también de Westelm que la tengo conmigo en esta mesa yo escribí mi libro ves porque aquí guardaba chacharas y aquí esto lo levantas pones tu computadora tú no sé qué y te quedas aquí trabajando no veas lo que hay allá adentro porque es pura cochinada pero entonces esta mesita es muy útil y ya tiene mucho tiempo conmigo me gustaría también mencionar la bonita variedad de ropa de cama que tiene Pottery Barn y saben qué no es un comercial no hay una alianza con ellos con nadie de los que he dicho pero es que me importa me van a preguntar y quiero que sepan de dónde sacamos cada cosa ¿no? ¿es cierto? No, claro entonces ahora vamos al estudio el estudio importante el estudio de Puro Glow bueno entonces ya lo han conocido porque aquí hemos grabado muchas cosas mandamos a hacer con Alba Luz este bello sillocito que lo amo es lo más cómodo que hay ¿no? y este tapiz que nos gusta muchísimo porque parece como un petatillo y entonces le da una textura padre al muro los cuadros que estaban ahí los mandamos reenmarcar porque dato importante que me enseñaste tú por favor dilo sí yo llegué y vi los cuadros enmarcados con un cristal que mucha gente les gusta el cristal antirreflejante no lo hagan si su pieza tiene algún valor sentimental o un valor económico o es una pieza de arte porque ese cristal lo hacen a base de ácido entonces no le pueden limpiar el ácido nunca de ninguna manera al vidrio y puede dañar tu pieza y además de que no se ve bien el antirreflejante mejor que te refleje pero ves la pieza con mucho mejor luz no daña tu pieza y además que el remarcado que estamos haciendo va a tener como una presencia diferente de estas fotografías que me platicaste que son de unos artistas no nos las entregaron a tiempo las fotos lástima porque ahí deberían de estar entonces colgaron a Baby Gloria que es una es una vintage foto que tenemos Baby Gloria ¿no? como Baby Gloria Baby Glow oye pero plantas por todos lados o sea van a la tienda van al mercado de las flores y compran dólar por favor y entonces contener estos ve que bonitos se ven no y además es algo súper sencillo es un florero de West End de su nueva colección está muy lindo muy sencillo porque además no protagoniza el florero en realidad protagoniza la flor entonces como saben este es un set y este es el otro set pero este es el set de mi oficina entonces bueno la frontera entre este set y este set es esta selva que se le cayeron todas las hojas a mi banderota pero ya van a volver a crecer mientras tanto pues está está muy lindo aquí conseguí este escritorio en barata en la West End que me gusta mucho esta ya la había comprado hace mucho en Pier One ya tengo un escritorio oficial tengo una oficina y este de todos los tapices que tenemos entre el baño de visitas y este este tapiz de Alba Luz a mi me fascina me parece que es decía yo que es una mezcla entre florecitas y animal print ¿no? exacto y aparte tiene realce si si tiene textura tiene tiene textura como si la relieve exacto ahora como todavía este no estamos terminados del todo estas cajas de Duarte me fascinan son lo más útil del mundo no que belleza tener todo organizado y siempre se agradece que estén en la cajita bonita y en una oficina que donde todo puede estar hecho entonces todos los cables de los micrófonos de los audífonos de las computadoras de todas las cosas entonces los cables los papeles las cositas entonces aquí este sin que sea propiamente un mueble se ve súper cookie un tapetito muy mono ¿verdad? porque este viste muchísimo la oficina y aparte en temas de acústica ya ves que yo te decía que funcionalmente tiene muy bien tener un tapete aquí para el estudio porque quitas mucho el eco exactamente y por último mis cortinas que yo las amo amo mis cortinas de rayitas me parece que combinan padrísimo y entonces pues ya aquí cerramos y adiós vecinos fue un placer a mí me encanta este baño o sea soy una persona sumamente feliz no necesito un baño más grande a mí me gusta muchísimo este espacio cómo quedó por fin nos deshicimos de la mesita azul que había y entonces me diseñaste este bonito vanity y como sobró un trozo del mármol precioso del baño de visitas me están haciendo una cubiertita ahí que se va a ver hermosa no llego no pasa nada imagínense luego les pongo una foto obviamente este este que también está diseñado a medida ¿no? con su luz es un bañazo ¿no? pa' ti bañazo te quedó muy lindo muy práctico esta gama de tenerlos en blanco siempre se agradece el baño en blanco me parece que da este sentido de limpieza te obliga a tenerlo siempre al 100 y se ve súper bonito la verdad es que tienes materiales que además aunque parezca difícil de cuidar son muy fáciles de mantener muy resistentes es piedra de tecnología así se dice y le dan un glamour muy lindo la gama de blancos de grises las llaves que eligieron son un toque muy lindo a todo el baño y bueno es un baño muy vivible y muy a gusto para ti y eso es lo importante sí es verdad los muros son de porcelanato y que también me gusta muchísimo cómo se ve porque digo no es piedra pero están de muy buena calidad y se me hace que se ven bastante bonitos el banquito es una cosa ganadora que nos pareció súper banquito de la Beth Batham Billion es este entonces mi banquito y aquí me maquillo ¿ves? entonces aquí pongo mi espejito ahora pongo mi espejito que también es de Beth Batham Billion ay buenas tardes aquí están mis pinturas me siento muy feliz por esto o sea es totalmente totalmente muy ordenada toda mi casa que a mí me gusta eso ¿no? y bueno ya saben ese vestidor que lo han visto bastante tanto en fotos como en videos de puro glow ese es el recorrido de la casa ¿les gustó? digan que sí pónganlo en sus comentarios les vamos a dejar aquí toda la descripción de los productos dónde los conseguimos toda la información que más pueda se las vamos a poner para que si les gustó algo de lo que vieron pues lo puedan encontrar puedan preguntar y pues a lo mejor es algo que que hace un lugar de su casa lindo claro y hacerles la invitación también nosotros además tenemos el canal de YouTube que es Albaluz también en el cual damos muchos tips de decoración y muchas cosas que están viendo aquí aplicadas tenemos un video completo de color tendencias de color tendencias del 2021 de plantas de tapices entonces mucha gente que quiere o que se quede con ganas de seguir investigando o aprendiendo un poco o experimentando en decoración pues si quieren seguirnos aquí está también la liga y bueno Gloria yo quería agradecerte muchísimo la invitación a poder hacer tu casa tu sueño hacerlo realidad hacernos parte de este proyecto y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo como dices llevó más tiempo pero ha sido mucho más intenso mucho más entretenido más interesante y creo que el resultado pues se ve si yo estoy sumamente feliz esta es la casa de mis sueños y este uy ya saben que soy una ridícula que es de todo chillo pero no muchísimas gracias este ya saben que bueno ya les he hablado mucho de Albaluz ellos tienen una tienda y también hacen interiorismo pues a quien se los solicite si quieren conocer más de su trabajo entren a su canal suscríbanse porque hacen cosas muy indignas a mí la verdad que me impacta mucho la producción que le meten a sus videos y todo eso y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros ojalá que lo disfruten mucho gracias por venir adiós bye gracias